Las mascarillas, algunas comunidades han ido más allá, han tomado medidas más duras. Cataluña ha vivido ya su primera noche de toque de queda de una de la madrugada a seis de la mañana. Las localidades con mayor incidencia que, por cierto, son la mayoría. La medida avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durará al menos dos semanas y contempla el cierre del ocio nocturno. Una medida muy criticada por el sector que vuelve a quejarse de ser señalado como culpable de la subida de contagios. En Cataluña esta ha sido la primera noche con toque de queda de nuevo de una a seis de la mañana, una noche sin incidentes, según nos cuentan Mossos de Escuadra, que habían incrementado efectivos. También lo había hecho la Guardia Urbana de Barcelona, que se han dedicado a una labor más bien informativa en esta primera noche, avisando a algunos ciudadanos y a algunos locales que quedaban abiertos poco antes de la una de la mañana. Ha sido la primera noche y hoy el primer día en que entran en vigor nuevas restricciones, como por ejemplo la de limitar a diez personas las reuniones sociales, también los aforos a 50% en el interior de la restauración y del 70% en comercios, en cultura y en gimnasios. Y además cierra el ocio nocturno, un sector que ya ha anunciado que recurrirá estas medidas a los tribunales porque dice que pierden la noche más importante de facturación, como sería la noche de fin de año. La Generalitat anunció ayudas directas de 20 millones de euros para este sector. La región de Murcia impone restricciones extra para contener los contagios que ya superan los 1.100 casos a 14 días. Desde la una de esta pasada madrugada se ha cerrado la actividad no esencial. La pasada madrugada ha comenzado este particular toque de queda en la región de Murcia que consiste en clausurar la actividad no esencial de una a seis, es decir, todo lo que no sea centros sanitarios, farmacias, gasolineras principalmente. Es la medida más destacada que ha tomado el Gobierno autonómico para intentar atajar el crecimiento desbocado de los contagios que supera con creces los 1.100 casos a 14 días. Aquí en Murcia capital, según fuentes municipales, ha habido un cumplimiento desigual de la nueva norma en esta primera jornada que a decir de la patronal de bares y restaurantes va a traer la ruina total al sector. Para hacerse una idea, dicen, hay vendidas 55.000 entradas para fiestas de Nochebuena y Nochevieja que la gran mayoría, lógicamente, no se van a realizar. Además, los hosteleros aseguran que estas medidas van a fomentar el botellón en las calles y habrá más contagios entre los jóvenes. Recordemos que las otras medidas más destacadas son la prohibición de bailar y consumir de pie y la limitación de 10 comensales juntos en interior y 12 en exterior.